Mira que luna, mira que el cielo, donde está llena, se lo viene al mundo entero. Mira que estrella, mira un cero, en las escuelas, resplandece todo el cielo. Mágica luna, sabe el amore, sabe que rompe, dicha negra, corazones, y es que la luna viene varias veces para y se detiene con las estrellas que la entregué. Y es que la luna viene varias veces para y se detiene con las estrellas que se detiene. Mágica luna, sabe el amore, sabe que rompe, dicha negra, corazones, y es que la luna viene varias veces para y se detiene con las estrellas que se detiene. Y es que la luna viene varias veces para y se detiene con las estrellas que la entregué. ¡Bien!